GS Constructores, Darío Salvador Cárdenas, arquitecto. En Samana Santa siempre los hemos invitado a que vengan y visiten lo que es la Ruta Sierra Mar, que lo comprenden los cuatro municipios del sur de Sonora, que son Álamos, Guatabampo, Naujoa y Echocobano. Cada uno tiene diferentes atractivos que ofrecernos, uno de ellos son los museos, que guardan mucha historia en nuestro sur y de diferentes personalidades, como lo son el Ecomuseo de Sitio de Tehuelivampo, que habla de nuestros ancestros. Tenemos aquí en Abojoa el Museo Regional del Mayo, el Museo Teso, con réplicas de cuevas que se han encontrado en la región del Mayo. Tenemos también el Museo Costumbritas de Álamos, que habla un poco de la historia de Álamos y también del tenor, el doctor Alfonso Ortiz Tirado, que si bien sabemos acaba de pasar su festival, muy importante y muy famoso también. Tenemos en Guatabampo el Museo de Álvaro Obregón, que guarda la historia y se pueden observar un carruaje, muy importante también para lo que es Guatabampo, la tierra de los generales. Y en cuanto a actividades, pues hay de todo tipo, ecoturísticas, ya si quieren un poquito más de aventura, pues se pueden ir a las playas, ahí hay gente que les renta lo que son kayaks, lo que son lanchas y hacen recorridos en los esteros, muy maravilloso para todos los visitantes y pues invitar a las familias que reciben familias de visitas, pues que aprovechen lo que el sur de Sonora tiene para brindar. GS Constructores, los expertos de la construcción. Jacaranda, número 207A, Colonia Aviación. Teléfono 642-422-1200.